Hoy, Día Internacional de la Mujer, es un espacio propicio para que las mujeres nos reconozcamos como herederas de luchas milenarias que han logrado avances parciales, pero también persisten retos. Como Gobierno de la República y desde el Mecanismo de Adelanto a los Derechos de las Mujeres y NAMU, creemos en ustedes mujeres y profundizamos políticas y acciones para buscar su empoderamiento, su autonomía y la igualdad. Trabajamos en el programa de prevención de la violencia que está situado en las comunidades, dando apoyo y acompañamiento a las mujeres víctimas, trabajando en la prevención con niños y niñas y buscando nuevas masculinidades con los hombres. Trabajamos en transferencias de herramientas y de capital semilla para que las mujeres más pobres de nuestro país encuentren en esos emprendimientos su autonomía económica y para aquellas que tienen un proyecto ya iniciado puedan verlo crecer en el tiempo. También seguimos fortaleciendo nuestra autonomía para decidir sobre nuestro propio cuerpo, nuestra sexualidad y nuestra reproducción. Creemos en un proyecto libre de violencias y de discriminación. Le exigimos a la democracia la paridad en las próximas elecciones locales del 2016 porque las mujeres estamos listas para ocupar los puestos de nuestros gobiernos. Solo el trabajo conjunto y la solidaridad entre nosotras y entre los hombres y las mujeres permitirá la inclusión igualitaria de nuestras mujeres en el desarrollo.